¿Qué es el proceso electoral del 25 por las irregularidades? ¿Qué es el proceso electoral del 25 por las irregularidades? ¿Qué trabajadores votará por lo menos en este periodo con votación ponderada? Tenemos el compromiso de avanzar al 2020 con votación universal, pero queríamos que efectivamente este último proceso, no solo por la premura del tiempo, sino que también por la necesidad de garantizar transparencia, efectivamente fuera rápido, fuera corto. En menos de un año estamos desarrollando esta nueva elección y hoy día podemos decir con satisfacción que tenemos un proceso electoral que está funcionando ya a nivel nacional, que las mesas están constituidas en gran parte del país. Tenemos a los dirigentes participando y votando como se puede ver aquí mismo en el centro de votación CUT y nosotros esperamos que esta jornada que se va a coronar con el cierre ya del proceso a eso de las 6, 7 de la tarde, dependiendo de la hora en que las mesas han abierto, culmine ya con la información a todos quienes quieran acompañarnos acá en la central de quienes van a ser los nuevos dirigentes electos para este periodo hasta el 2020. Ha sido un proceso difícil sin duda, ha sido un proceso duro, complejo, pero que hoy día nos llena de aprendizaje y de grandes oportunidades y expectativas. Y creo que el hecho de que los propios dirigentes expresen su satisfacción por haber contado con todo el material, conocer la información, los padrones previamente, y hoy día poder hacer un trámite muy expedito de votación gracias al apoyo que nos ha dado Evoti en la implementación del voto electrónico, creo que permiten también demostrar que el problema no son los mecanismos de votación, el problema finalmente somos nosotros, las propias organizaciones, y cuando nosotros nos tomamos en serio la responsabilidad de avanzar en más transparencia, en ser más rigurosos, en tener más control, es posible darle garantías a todas y a todos. Este es un proceso que en ese marco yo no podría decir que tiene ningún vicio, sino que todo lo contrario, avanzamos en un ejercicio de elección muy democrático, muy transparente, que ha sido de gran información, con amplia discusión, y por lo tanto el llamado hoy día es a que participen, a que los dirigentes en las distintas plataformas revisen sus datos, su ponderado, el lugar donde están asignados para, o que representan, digamos, su sindicato en el cual están representados, de tal manera que eso les permite en cualquier punto de votación del país poder acercarse y votar. Acá hay un padrón nacional, por lo tanto no tienen que particularmente venir a un punto específico, si el dirigente se encuentra en el norte o en el sur del país, podrá hacer uso efectivo de su derecho a votar en cualquiera de estos lugares, en estos puntos del país, simplemente buscando cuáles son los centros de votación. Creo que en ese marco estamos hoy día dándole todas las garantías a los trabajadores y trabajadoras para que puedan participar y estamos muy contentos, yo creo que estamos muy conformes con lo que se ha hecho hasta ahora, y esperamos que esto culmine sin duda que con la misma disposición y optimismo con el que estamos enfrentando el proceso hasta ahora, hemos tenido una participación bien importante durante ya la mañana en los distintos centros de votación, así que nosotros estamos muy expectantes de que esta sea una jornada que además ya los dirigentes han reportado, les ha sido muy cómoda, muy fácil, muy dinámica y eso para nosotros también es motivo de mucha satisfacción. Gracias.